¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Pablo aparece! ¡Pablo! ¡Perdichari! ¡¡Pablo! ¡Pablo está predicando! ¡Vamos allá! Ahosaora ¡Ey! Y craigan! ¡Corre! ¡Corre un poco! ¡Corre un poco ! ¡Corre un poco! ¡Corre un poco! ¡Corre un poco! ¡Genial! ¡¿No se ha gustado! ¡Gracias! 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 No sé qué es que va. Cerca de que sea. Los únicos que están bien son los que me acaban. Están muy bien. ¿Eh? ¡Gracias! Tú, ¿pretendés a atacar alguna, tío? ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Iñito, un maricón, pero habla! ¡Míralo! ¡Mirad, Iñito! ¡Tú! ¡A buena hora! ¡Ataca! ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! Cámbiate, cámbiate Pablo ¡Bien! 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 ¿Aquí a su mitad? ¡Bien! 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 ¡Joder, el voto robando balones! ¡Ah, que la piro que fuera! ¡Venga! ¡Haz una bandeja al cabrón! ¡Pablo, coge la pelota, Pablo! ¡Vamos! ¡Hostia, que solo perdéis de 20! ¡En serio! ¡Y por aquí! ¡Si va! deportiva tira que cojones tío que pesado chero dale ay ataca venga juega tu deja buena venga tío el puto rebote agárralo 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 cóctelo un buen pase no 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Un buen pase. Hermoso, muy espectacular, pero poca mierda. ¡Buah, tío, en serio! ¡Viva! 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 ¡Ni curry! ¡Oh! ¡Pero , mamá! ¡Pero , mamá! ¡Viva! ¡Pero, mamá! ¡Boomá! ¡Viva! ¡No lo dejaste, papá! No shiifas que era, p... ¡Viva! ¡Viva! Cuidado con tu tancamón. Los pases, los pases. ¡Aliu! ¡Mate! ¡Méteselo, méteselo! Sácame a mí, sácame a mí, mira, 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 mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram mamacuevo. ¡No, no, tú no, traviesas, no! ¡No, no, tú no, traviesas, no! ¡No, no, traviesas, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!